Sargento, abreviación CGT. Este rango se le otorga a esas personas que ya han logrado tener la etiqueta GR en su nombre o que hayan ido a entrenamiento a través de CERCAO. Requisitos, tener la etiqueta GRM en su nombre de Xbox o ya haber terminado el entrenamiento de CAO. Deberes, los sargentos deben saber la estructura de los rangos, hacer el clan más alto analista, que posee cada posición también. Los sargentos deben participar en todas las actividades de los escuadrones y reuniones de escuadrones. Los sargentos deben verificar que todos estén bien uniformados y representar un ejemplo a seguir para los demás escuadrones. Reportan a tenientes y cualquier rango mayor de ese.